Este viernes, cientos de personas acudieron a los distintos comercios de la Duarte a comprar el regalo de las madres. Las tiendas electrodomésticos, calzados, ropas, prenda, entre otras mercancías, se preparan para recibir los clientes con grandes ofertas y descuento que van desde un 10 hasta un 20%. La gente no anda mirando, anda única y exclusivamente comprando. La acogida del público ha sido hasta ahora bastante buena, aunque los niveles de personas que se permite dentro del local y todo es mucho menor que en años anteriores. Los comerciantes resaltaron que con la reapertura de la economía se ativarán la actividad comercial víspera del Día de las Madres. El Día de las Madres, que es uno de los días más importantes del año, tenemos oferta en todas nuestras mercancías. Tenemos varios regalos de 200 pesos, 300, 500, van mil y pico. Este año, por la pandemia de COVID-19, los encuentros familiares se llevarán a cabo en medio del distanciamiento social. El Día de las Madres todos los días, porque uno no tiene que demostrarle a la mamá nada más ese día. También el horario de fiestas y bailes se verán afectados por el toque de queda a medidas del gobierno para frenar el contagio comunitario del virus. Sin embargo, los ejecutivos de tienda manifestaron que la actividad comercial se ve afectada, porque los clientes tienen que retirarse a partir de las 3 de la tarde, por la falta de vehículos del transporte colectivo. Roberto Brito, Informativos Caliantillas. Gracias. 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 Gracias.